Hola, muy buen día. En esta corta entrega les quiero hacer un resumen de los comandos más importantes y totalmente impresionantes. Ya lo van a ver. Los invito a que se queden hasta el final del video, porque he dejado para el último el comando que me parece aún más versátil y una capacidad impresionante de entender la situación a la que se enfrenta un inversor por parte del desarrollador del Snowball Bot y simplificarnos tanto la vida con un solo comando al cual yo no le había prestado la atención indicada para entenderlo. Hasta ayer que estaba revisando bien a fondo el manual y estaba probando comando por comando fue que lo entendí y realmente estoy maravillado con este comando y quiero extenderle una felicitación al desarrollador porque no deja de sorprenderme gratamente y de superar todas las expectativas que tenía sobre la versión 2.0. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones. Es algo que no les cuesta absolutamente nada y me colaboran muchísimo con el crecimiento de la comunidad y que esta información siga llegando a más personas que quieran ver y trabajar el arbitraje triangular criptofía de alta frecuencia como una opción de ingresos a mediano y largo plazo y a corto plazo también. Entonces vamos a entrar en materia, he titulado este video así Comandos impresionantes del Snowball Bot y vamos a entrar en materia uno por uno entonces para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy, este canal tiene el propósito y la intención de ayudarlos a comprender lo mejor posible el mundo cripto, la blockchain y las tecnologías alrededor de estos dos escenarios que gobiernan el mundo cripto y es importante que entender para ver el primer comando impresionante que tiene el Snowball Bot incluido en la versión 2.0 primero hay que entender que es EMA y que es ESMA y no quiero irme al tecnicismo sino hacerlo gráficamente para ello quiero mostrarles aquí dentro del TradingView la gráfica de Bitcoin contra Tether en una temporalidad estamos de 30 minutos vemos como aquí está haciendo una vela impresionante en este momento hay una serie de indicadores que los encontramos en esta parte voy a bajar un poco acá para que se vea bien se vea completo el TradingView vemos en esta parte un menú que dice Indicators en estos Indicators podemos encontrar el ESMA y podemos encontrar el EMA entonces EMA y ESMA son indicadores que funcionan dentro de los gráficos de velas japonesas para hacer análisis técnico y estos indicadores pues nos recopilan una gran información aquí tenemos varios tipos de EMA que vienen con complementos casi siempre la idea para elegir un buen EMA es que tenga una gran cantidad de descargas y usos entonces eso nos ayuda a identificar cuáles son los mejores y igual con el ESMA solo quiero aplicarlos para que ustedes se hallan en sus casas entiendan qué es y podamos trabajarlos todos y entender muy bien entonces aquí acabo de aplicar el ESMA ya voy a colocar el EMA para tener los dos tener los dos indicadores ya activos dentro del Snowball Bot entonces aquí vemos el ESMA y aquí tenemos la gráfica entonces dentro del ESMA vamos a tener unas líneas de tiempo que nos lo muestran perdón un momento escúseme la interrupción no pude no tuve la precaución de dejar el teléfono en silencio listo entonces les decía acá que estas dos estos dos indicadores tanto el ESMA como el EMA nos permiten ver el comportamiento del mercado en estas líneas de tiempo no quiero entrar en tecnicismo lo haré en otro en otro video si ustedes lo requieren para explicar muy bien cómo funciona esto gráficamente lo que quiero mostrarles es que automáticamente el Bot el Snowball Bot versión 2.0 nos obtiene esta información para nosotros para ayudarnos a evaluar que los pares de criptos que voy a incluir dentro de mi Snowball Bot a la hora de crear mi escáner ya me está trayendo esta información sin que yo tenga que ir a mirar gráficos sin que yo tenga que ir a hacer análisis técnico sin que tenga que estar implementando esto dentro de una gráfica dentro de TradingView sin tener todos esos conocimientos y ese background lo está haciendo el Bot por mí y esto es lo que me parece magnífico que yo pueda copiar un comando como este y aplicarlo dentro de mi Snowball Bot y tener estos resultados entonces ya viéndolo aquí en vivo dentro del Snowball Bot voy a minimizar un poquito también esto porque a veces no alcanza a salir completo en la pantalla y quiero que se vea todo el comando de esa manera ustedes pueden dentro del video ver todo completo entonces como les decía con el comando Help estamos trayendo todo lo que vemos en el tutorial que les entregue que está disponible para todos los compradores del Snowball Bot está incluido todos los comandos entonces simplemente con el comando Help estamos viendo todos estos comandos que los invito a que los miren, los analicen, los usen uno por uno pero yo me quiero concentrar en este video en estos comandos entonces decíamos que podemos ver el comando EMA y ESMA los cuales simplemente con digitarlo aquí EMA me muestra el comando, me está explicando como el comando me va a mostrar los pares que haya escogido y que cierren el precio por encima del indicador EMA entonces la forma de usarlo como está aquí en este ejemplo es EMA 20 y en una temporalidad de 4 horas entonces recuerden que los indicadores M minutos, H horas, D días y los posibles valores para el EMA pueden ser 20, 40, 60 el más usado y el más recomendable es 20 entonces 20 y el periodo de 4 horas es el más usado digamos que el más común de usar lo copio, lo ejecuto y automáticamente el bot me está trayendo vía API de Binance todos los pares que están cumpliendo con esta EMA recuerden que yo en este bot estoy acumulando Bitcoin entonces él está aplicando ese comando EMA 20H4 a los pares que están cumpliendo con esta característica para acumular Bitcoin todos están enfrentados a Bitcoin como lo vemos aquí entonces datos insuficientes para calcular la EMA pero igual termina calculándola y me está trayendo esta información entonces esta es una excelente forma de utilizar el indicador EMA para saber con qué coins quiero trabajar en mi escáner del Snowball Bot 2 para acumular Bitcoin entonces aquí yo ya veo que puedo trabajar con Link que puedo trabajar con Bitcoin Cash, con NIO con SNB, SNM, con B-Chain, con STX, Polkadot, Optimist, MTL, etc. entonces yo ya puedo en un archivo de texto como este ir copiando esos pares, esos coins entonces yo ya puedo ir sacando mi lista de esta manera y está haciendo una lista basada en un indicador técnico de análisis técnico sustentado por datos esa es la primera forma en que yo puedo escoger mis pares utilizando EMA y la ESMA funciona exactamente igual yo lo puedo aplicar de la misma forma solo cambiando EMA por ESMA y es otro contraindicador que me permite validar si los primeros que obtuve con el EMA me sirven y vemos que casi que son los mismos entonces me sirve como un contraindicador para revelar y validar y constatar que los pares que yo estoy escogiendo o las criptos que estoy escogiendo son las que tienen mayor volumen ahora, segundo comando o segundo aspecto importante que quiero resaltar el modo High Frequency el modo High Frequency es lo que nos estaba obligando a tener un servidor VPS en la nube como se los he sugerido en el canal Vultr es de lejos el mejor proveedor no se lo recomiendo porque me dé una comisión por referido se los recomiendo por el desempeño que tiene versus el costo de todo lo que provee y teniendo el servicio dentro del servidor o el data center de Tokio se obtiene el mejor desempeño el mejor tiempo de respuesta si ustedes le dan un test de velocidad 9 milisegundos estamos obteniendo con el servidor Vultr eso no lo he logrado con ningún otro y créanme que he probado más de 10 VPS diferentes y haciendo pruebas desde diferentes centros de datos a nivel mundial entonces la recomendación de Vultr es porque es el mejor VPS High Frequency porque no todos los VPS son High Frequency presten mucha atención a esto entonces si yo realmente quiero hacer arbitraje triangular cripto de alta frecuencia tengo que tener un VPS de alta frecuencia si no estoy perdiendo el tiempo ahora como les decía para los que en este momento no quieren hacer la inversión de un VPS el Snowball Bot 2 o versión 2.0 pensó en ellos compre usted su licencia vitalicia antes de que se acabe el mes de junio y trabájelo en su casa mientras tanto mientras lo conoce mientras lo prueba lo cacharrea como decimos coloquialmente en Colombia lo va probando lo va ensayando lo va conociendo lo va depurando usted mismo va mejorando su uso a través de la práctica entonces tiene el modo de High Frequency que se puede habilitar o deshabilitar si usted va a trabajar el Snowball Bot versión 2.0 en su casa mis sugerencias no active el modo High Frequency ¿por qué? aquí lo estamos diciendo muy claro el modo High Frequency significa que el Bot va a realizar arbitraje triangular normal o sea, el modo High Frequency en false o sea, apagado quiere decir que el Bot va a realizar arbitraje triangular normal las operaciones serían las siguientes un ejemplo operación opción 1 sell avoid order y va a ser una orden tipo FOC a precio de mercado las opciones 2 y 3 van a ser órdenes tipo GTC órdenes limit tipo GTC al mejor precio en el libro de órdenes esto por esto lo resalto para que se entienda muy fácil hay un video en el canal que explico muy bien las órdenes tipo FOC y GTC si aún no entiende bien este concepto lo invito a que revise este video para que lo entienda perfectamente ahora el modo High Frequency True o sea, que está habilitado lo que nos está indicando es que el modo de alta frecuencia está activo para que esto funcione repito debe tenerse un VPS que tenga la característica High Frequency en sus procesadores esto no es que nos lo estemos inventando esto es una característica de hardware que da el microprocesador del server si el microprocesador del server no es High Frequency jamás vamos a poder tener activa y funcional como se debe esta función High Frequency del Snowball Bot y esto que quiere decir que la opción 1 va a ser tipo FOC a precio de mercado pero las opciones 2 y 3 van a ser GTC a precio de mercado Market ya no es con el libro de órdenes y por eso se tiene que hacer High Frequency para que lo haga muy rápido por eso el desarrollador dice este modo sí o sí hay que correrlo desde un VPS de alta frecuencia ahora estos comandos que vamos a ver son los que a mí me parecen una verdadera locura y un verdadero una verdadera genialidad por parte del desarrollador entonces el comando Operation Mode nos despliega si estamos en tiempo real o funcionando de manera real o en manera demo para los que están empezando y acaban de comprar el bot por primera vez les sugiero empiecen con la operación en modo demo para que vayan conociendo para que no tengan como el estrés como el miedo como el pánico escénico aunque entiendan que si escogemos muy bien los pares las criptos o los coins con los que le vamos a decir a nuestro bot que trabaje realmente el riesgo es muy pero muy bajo con coins podemos ver las monedas actualmente parametrizadas en nuestro bot para si yo le coloco aquí coins me está mostrando estos son los pares con los que yo estoy trabajando que fueron sacados con el comando que ya les voy a explicar al final para que ustedes lo entiendan lo fácil que nos lo puso el desarrollador listo el comando time nos permite saber qué tipo de licenciamiento tenemos si es un licenciamiento vitalicio que los invito y les reitero mi invitación a todos los suscriptores del canal no dejen pasar esas 31 licencias o 30 no sé cuántas queden ya en este momento de ayer eran 31 no dejen perder esta oportunidad porque a partir del 1 de julio se paga mensual semestral o anual si usted hoy toma la decisión y toma la acción de comprar su licencia vitalicia está adquiriendo un excelente producto que le va a permitir tener un money maker basado en arbitraje triangular cripto fiat de alta frecuencia entonces con time puedo ver qué tipo de licenciamiento tengo y este comando que es el que quería llegar que es vol que es el que digo que no había visto yo la magnitud de este comando nos permite salvar en un archivo con extensión punto coins cuáles son los las los coins o las criptos de mayor volumen y esto hace el trabajo por nosotros o sea ya no tenemos que correr entrar al back office de Binance y empezar a mirar y a filtrar cuáles son los que tienen mayor volumen en mi caso como estoy acumulando Bitcoin simplemente si yo corro el comando diciéndole sáquenme los que tengan un volumen superior a 5 millones de dólares y colóquenme en ese archivo él lo va a hacer entonces aquí que es importante tener en cuenta es necesario salir del bot y correrlo de nuevo para que estos cambios sean reconocidos y estén aplicados entonces de esa nomenclatura m son millones de dólares k son miles de dólares entonces si usted quiere poner una condición que tenga no sé 50 mil dólares pues pone 50k si quiere que la condición sea mayores a 2 millones pues coloca 2m y el comando se ejecuta de esta manera tan sencilla coloco vol le doy enter y ahí me explica el comando cómo se usa lo quiero hacer aquí en vídeo para que ustedes allá lo puedan ver y lo puedan hacer y esto está aplicando para la moneda base que yo estoy acumulando con mi escáner entonces si yo la veo aquí config ustedes ven que mi moneda base es bitcoin y que mi escáner se llama criptonomy entonces tengan en cuenta que el comando vol está tomando va y lee cuál es mi moneda que estoy acumulando que en mi caso es bitcoin y me crea un archivo llamado criptonomy.coins donde me va a colocar esos esas criptos que tengan o que cumplan la condición que yo le voy a establecer entonces en este momento le voy a decir que coloque todos los que tengan un volumen superior a 2 millones está analizando el mercado de BTC por favor espero y todos los los coins van a ir a ser guardados en el archivo con el nombre del escáner terminado con la extensión punto coins aquí tengo que salir y reentrar para que los cambios tengan efecto entonces lo primero que tengo que hacer es detener el bot luego salirme del bot les invito a que siempre detengan y salgan yo cometí el error de cerrar bruscamente y eso interrumpe el proceso de algunas librerías y algunos procesos que se están corriendo y es importante siempre detenerlos y salirme para que el bot no vaya a generar errores ahora aquí quiero volver a mostrarles que cuando se corre el escáner o se crea el escáner por primera vez y se corre nos va a crear este directorio llamado underscore el nombre del escáner en mi caso underscore cryptonomy hay una forma de editar rápido esto aquí los archivos para los que tengan un poco más de conocimiento técnico como yo lo hago para no enredarme y no tener que utilizar un editor de texto volver a utilizar el servidor ftp para subirlo etc yo lo edito aquí desde la misma consola como lo hago con el comando nano y coloco user punto coins y ahí yo ya puedo quitar eliminar adicionar los pares que necesite si aquí no voy a hacer ningún cambio si yo adentro al directorio del nombre de mi escáner que se llama cryptonomy aquí veo aquí veo el archivo que me acaba de crear el comando bold que es cryptonomy punto coins ese es el comando que acaba de crear el perdón ese es el archivo que acaba de crear el comando bold que acabamos de ejecutar entonces para verlo escribo el nombre del archivo y aquí me está mostrando que solo solo está colocando btc perdón me estaba abriendo el archivo equivocado ya rectifico y aquí ya está como les se los había dicho el comando bold me creó este archivo cryptonomy punto coins en el cual ya tiene todos los que tienen un volumen todas las criptos que tienen un volumen superior a dos millones de dólares que fue la condición que yo le coloque están en este archivo entonces ya no tengo que ir a buscarlo por mi cuenta sino automáticamente este comando va y encuentra todas las criptos que están moviendo en este momento más de dos millones frente al bitcoin y me los coloca aquí simplemente que tengo que hacer guardar el archivo como lo voy a hacer aquí con el comando control o le digo que conserva el mismo nombre y con control x me salgo y ya está todo en mi archivo entonces de esta manera yo ya no tengo que hacer nada diferente simplemente me salgo de este directorio y vuelvo a ejecutar mi snowball bot versión 2.0 ya en este momento me muestra que tengo 90 coins que fueron seleccionados directamente por el comando ball que ejecuté hace un momento que generó 86 triángulos y ya simplemente le doy start real para que empiece a trabajar y ahí ya está trabajando aquí me muestra que antes de hacer este proceso tenía dos opciones en en cola están ahí estas son las estadísticas ha realizado tres eventos ha completado uno y tiene dos por completar y tuve que eliminar las estadísticas porque volví a crear el servidor dentro de bult pero guardé toda la información para al final del mes hacerles el resumen de estas pruebas desde el 15 de junio entonces esto va súper y este bot realmente sigue cumpliendo todas las expectativas y más que tenía sobre esto ahora aquí puedo con el comando coins ver cuáles fueron las criptos que me seleccionó el comando ball ya las tengo ahí hay otro comando que es interesante que podamos ver que está aquí al final y es el de triangles entonces para estar seguros del comando lo buscamos con help y perdón lo tengo mal escrito es triangulars lo ejecuto y 86 triángulos fueron satisfactoriamente salvados en este directorio entonces yo ya puedo voy a a mostrarles ya para terminar como quedaron esos triángulos paro el bot me salgo entro en mi escáner y aquí voy a ver un archivo que se llama triangulars si yo quiero ver cuáles son los triángulos que generó simplemente copio el nombre de mi archivo y con el editor de texto de consola o de comandos estos son los triángulos que me acaba de sacar el mismo snowball bot versión 2.0 no tuve que hacer nada diferente se dan cuenta esto es una genialidad espero que todos lo puedan aprovechar tanto como yo lo estoy aprovechando y puedan beneficiarse de esta maravillosa programación tecnología y el algoritmo que desarrolló este desarrollador que es una barbaridad aquí puedo ver los triángulos exactos que está sacando con las criptos que le seleccione con el comando ball entonces no me quiero extender más esto es todo lo genial que quería mostrarles no voy a guardar ningún cambio simplemente me salgo acá me salgo de este directorio y vuelvo a lanzar mi snowball bot para que siga trabajando juicioso como va y generando la acumulación de más fracciones de bitcoin bueno muchachos a todos los invito no se pierdan esta oportunidad no dejen pasar esta maravillosa oportunidad mirenlo como una inversión a mediano y largo plazo comprar su licencia vitalicia es lo mejor que ustedes pueden hacer en este momento se los digo con conocimiento de causa ya llevo 3 casi 4 meses usando el snowball bot y es una inversión que se paga se recupera en la línea de tiempo puede que en este momento ya no hayamos recuperado los 250 dólares pero entiendan que es una licencia vitalicia tenemos mucho tiempo para que ese retorno a la inversión se materialice además hemos estado en los peores meses del mercado cripto en su historia entonces que pueda cerrar y sacar estadísticas positivas esto nos dice de que calidad de código estamos hablando de que calidad de programación estamos hablando esto es programación funcional y esto es lo que a mí me tiene gratamente sorprendido y maravillado por eso hablo con emoción y con conocimiento de causa y experiencia sobre esto a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos